Hay una chica que me encanta, pero no me deja demostrarte mi amor, ok? Why you don't let me show my love, can't you go so for you? Ay, yo sé que tú, desconfías ahora de mí, madre y lo que siento por ti, free Déjame contigo ser sincero, yo te quiero de novia ni de trollo, amigo Ay, yo te muestro, tú en tu cuento, dejemos el juego, me gusta, me gustó Y si te han dicho esto, cuentan a que Dios te viva, diciendo que en el amor no soy justo Solo déjame demostrarte, mujer, que tú eres la primera, yo te voy a de novia Why you don't let me show my love, can't you go so for you? Dime a seis, pa' demostrarte que mi amor es a tú Why you don't let me show my love, can't you go so for you? Dime a seis, pa' demostrarte que mi amor es a tú Eres mi luz, desde que me enamoré de ti Solo tres citas contigo ya me han hecho feliz Pero hay algo, mami, que yo ya no entiendo Porque últimamente tú me estás ignorando Dime a seis, debe ser tu, dice que me extraña pero estás muy ocupada y lo sientes Sientes No puedes verme, no quiero tenerte No puedo decirte que mi me ha comprometerte Solo déjame demostrarte, mujer, que tú eres la primera, yo te voy a de novia One one Why you don't let me show my love, can't you go so for you? Dime a seis, pa' demostrarte que mi amor es a tú Why, you don't let me show my love, can't even come for you You and I, hey, pare, mostrarte que mi amor es azul Es tan bella y confusa la vez que me tiene de luz sin vivir He roto algunos corazones pero ahora me tocó a mí sufrir Es tan bella y confusa la vida que mi amor es azul But I'm doing love, can't even touch on me I know it's too late Ay, I know it's too late Ay, I know it's too late Dímelo, 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 mujer Muchas gracias Por más popi, be right Eres tan duro y tan real Todos los mecheros, por favor, mételos de play No se puede vivir So many people suffering They're looking every day No me da güey Cuando amanece es difícil Levantarse y prepárase para cumplir Hacer trabajo ¡Laita, laita, laita! Desde que más de 9 a 10 Hermano, you gotta be wild Para resistir En este sistema que se ríe de ti No pienses en negativo Ten la esperanza de que todo va a ser a bien Que los buenos tiempos están contigo Que tu gente va a progresar Siempre lo que te digo Tienes que creer en ti Eres tan duro y tan real Esto no es como somos yo But it's not anyway De los dinero y de todo es la wey Cuando amaneces sin ti Levantarse y prepararse para acudir Hay que estar para contarnos y Que te quema de reacciones Más tienes que dar gracias por tener vuestro guard Y no estar en el barrio como esos doyos Cobrando un sueldo ridículo que te han impuesto Sabiendo que tu dinero va para sus bolsillos Cuando tenía 18 cansaba lo ilegal Ahora con 25 ya no pienso igual De muchas maneras hay que pido el ganza Esta vida ya me cansa, yo quiero mejorar Y que no, no hay viniles pares que no Esto no es como eso ¿Cuál es suave, anyway? Cuando el agua te llega al cuello y no sabes qué hacer Es tan duro y tan real Que de esa forma no se puede vivir Son many people's groceries De los dinero y de todo es la wey Cuando amaneces sin ti Levantarse y prepararse para acudir Hay que estar para contarnos y Que te quema de nueve a seis Te quema, te quema de nueve a seis Tan duro y tan real 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 You gotta be, gotta be alive Yo no quiero a mi lado, musico al frente por interés Gente que no aporta y provoca su estrés Manten un favor para que les dé más estrés Por eso yo ando y vuelvo a ir en infar Hey, tú lo debes pensar Cuando chivado preparas o andan Entre por años y un black en sándalo en frac En nadie se puede confiar O cara everywhere, everywhere Con tu edilina que es el amor Si menos te crees, te puede dar La apuñalada por la espalda So cuídate, cúbrete De los santos que quieren tu plata Y mira bien, como actúes Y no vayas a ser tú la rata Hay chivados acentando en el parque En mi barrio todo el mundo smokey house Vina house, no te debes cuidar Hey, pues polis, vano, pues no si vayas Te llevan hay chivados acentando en el parque En mi barrio todo el mundo vende house Vina house, no te debes cuidar Hey, pues polis, vano, pues no si vayas Te llevan Pule Esto es Bravo de Reggae Mistake No te debes cuidar No te debes cuidar